Esta es la Nota del Día. Teníamos justamente los partes, razón tanto del viernes, sábado y domingo, realmente muy diversos y algunas sustracciones, como en el caso nuevamente están la sustracción de ruedas de auxilio en diferentes calles y a veces también dentro de los domicilios, en Santa Rosa, por ejemplo. Sí, hemos tenido, bueno, tengamos en cuenta también, Noé, que el fin de semana hemos tenido eventos por muchos lados, desde el sur del departamento hasta la zona norte y las zonas altas también, muy convocantes, desde festivales, eventos de doma, boliches abiertos, boliches cerrados, actividades programadas por municipios, y esto es lo que ha hecho venir a muchos turistas, estar concentrados, dejar sus vehículos, las playas, los ríos también han motivado que haya muchos vehículos sin el cuidado de sus propietarios, ocasionando así en esto el aprovechamiento de los malvivientes, sacar desde ruedas de auxilio hasta elementos que se vean a la vista, para la redundancia dentro de los habitáculos de cada uno de los vehículos. Y en lo que son las cabañas y algunas viviendas también han aprovechado algunos lugares abiertos y en los que no han forzado y han sacado algunas cosas. En Santa Rosa, sobre la ruta provincial 5, kilómetro 96, hubo un siniestro de tránsito donde un menor resultó con lesiones. Sí, ese accidente, al igual que todos los otros accidentes que hubo, en realidad no hubo tanto porque está muy trabada la ruta para levantar velocidad, pero así todo hay algunos accidentes, ninguno de todos ellos ha sido de consideración, a los máximos algunas quebraduras, por supuesto, los lesionados van a decir, yo me golpeé, pero también no hay accidentes graves para cronificar en todo lo que es el fin de semana. En Villa del Dique hubo una prevención, esto por resistencia a la autoridad. Eso fue el viernes por la mañana en lo que hace dentro del banco. Una mujer se alteró y empezó a ocasionar disturbios y a querer agredir al personal, al personal que estaba adicional, al personal que llegó de refuerzo, bueno, terminó detenida. Una mujer mayor de 80 años y estuvo hasta el viernes a la noche detenida en Villa General Belgrano. En Villa del Dique, perdón, el anterior en Villa del Dique, en el banco Córdoba de Villa del Dique. Sí, en el banco, y ahí nomás vino otro hecho en el supermercado de ahí de Villa del Dique, que había sacado unas bebidas alcohólicas sin pagarlas, ocultándolas entre sus prendas, y bueno, fue detectado, aprehendido y recuperado los elementos. La persona todavía está detenida a disposición de la fiscalía. En Villa del Dique, en el barrio Playa Grande, también se registró un robo. Entre las cuestiones de la habitación donde les sustrajeron la bolsa de tela, había un revólver. Sí, 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 Villa del Dique, es todo medio de turno, fin de semana. Y bueno, en esas hechos que hubo crónicas, sacaron, sí, una bolsa en la que una mujer tenía que jodir un arma, una pistola calibre 22, con algunos cartuchos, algunas alajas, algunos anillos. Bueno, eso se les desapareció de la casa, es lo único que entraron y sacaron ese elemento. Esos elementos estaban dentro de la bolsa, por todo por eso. En la localidad de Los Reartes, sobre la avenida Costanera Alfonsín, también se registró un robo en un vehículo. Eso fue el viernes, me decís. El viernes, sí, exacto. El viernes, sí, sí, que no son. Bueno, en eso es lo que te decía, que aprovechan el descuido de la gente, de los vehículos que dejan estacionados, y en esa ocasión sí habrían forzado la cerradura de un vehículo, de una familia oriunda de Santa Fe, y le sacaron documentaciones y algo de dinero que tenían en la billetera en el interior del vehículo. Con similares características en Río del Medio, también un robo allí en el sector de Los Reartes. Al día siguiente. Eso fue el día sábado, ya sí, exactamente igual, también una camioneta, también una Fiesta Oro, y también vulneraron la seguridad de la camioneta y sacaron del interior una billetera con documentaciones y plata, y creo que una mochila también en el lugar. Y en Santa Rosa, en el Parador Lachusa, resistencia a la autoridad, dice aquí también la situación de una pelea, una riña. Sí, eso dice Parador Lachusa, en realidad es en las afueras, está el parador con el restaurante, y esto fue ahí cerquita de lo que es la heladería, que está muy próximo, dos personas se desconocieron, empezaron a agradecerse mutuamente, participó persona policial, paradiso Adil primero, y después uno de ellos intentó golpear el personal policial a una mujer, en la cual se pudo reducir a esta persona y ponerle a disposición por supuesto de la fiscalia. Y también en Santa Rosa, en otro sector, en la avenida Costanera, El Remanso, también dos hombres que se tomaron un golpe de puño. Si eso fuera salida ya del boliche, por decirlo, así de esa manera también ocasionaron disturbios, molestias a la otra gente, también se debió reducir a estas personas y aprenderlas, en los cuales eso entraba por el código de convivencia, directamente ya recuperaron su lugar de esas dos personas. No habrían salido lesiones bastante por estas personas. Mientras que en Villa del Dique, en el barrio Aguas Claras, también dice aquí la información, violación de domicilio y lesiones leves ante una situación con amenazas con un arma de fuego. Estos son unos dichos de esta persona, del propietario. Sí, la existencia de la persona en el interior, ¿cómo se llama? El interior de la vivienda, te acercaron a que estaba esta persona con el arma de fuego, que en realidad era un chifre de aire comprimido, no se las considera arma de fuego porque no son propulsados por pólvora y nada de eso, sino que son por aire comprimido. Sí hubo una reducción, hubo una pelea y hubo la prevención de esta persona y el secuestro de esos elementos. En Santa Rosa también se registró allí una situación de una persona que en un comercio sustrajo también un celular en el sector del mostrador. Sí, aprovecho también el descuido del propietario del negocio y le terminó sacando un celular, claro, un celular de gama media, se pudo detectar este estado celeste también del tema del celular y fue el motivo por el cual se procedió al control de todas estas personas. En Santa Rosa, sobre la ruta 5, también procediendo respecto al código de convivencia, y como que había una situación también que se había registrado con un vehículo, un Volkswagen Polo, que se manejaba sucediantemente. Ya me estás hablando del sábado, seguimos todavía. Así es, sí, sí. Bien, eso es hecho, los controles, como bien lo veníamos diciendo, siguen permanentemente controlando todo lo que son los motocicletas, los vehículos, todo lo que se presuma que esté fuera de lo establecido por la ley, y en esa ocasión sí se controló y se sacó la moto de circulación, y hubo también un auto también que estuvo en las mismas condiciones. Y luego también en Santa Rosa, en el barrio Centro, el hurto de una motocicleta, ¿cómo fue esto? Sí, la motocicleta esa sí había sido sacada de ahí, de la vía pública, estaba sin las medidas de seguridad, y en estos momentos está la plena investigación, porque ese sería el robo más juandioso que hemos tenido en lo que es el fin de semana, así que estamos abocados a la búsqueda de esa moto. Ya hemos hecho las entrevistas, las compulsas de las cámaras, así que estamos con algunos indicios en paralelo con esa motocicleta. Claro, cuando hacía mención sobre el tema de la búsqueda, esto es lo que sucedía desde horas de la siesta de ayer en el sector del lago, ¿verdad? Sí, sí, está todo el operativo desplegado, es mucha gente, la que está trabajando, rescatista, abusos, y se está dando una cobertura en todo lo que es el lago y el perilago inclusivo. Así que, por eso, te decía, estamos justamente dando vueltas por la parte del lago para ver también colaborando con la búsqueda. Claro. Pasando a otro tema, cuestiones también institucionales, y que tienen que ver con un trabajo integrado con cada uno de los jefes de gobierno y demás, ¿está previsto en estos días una reunión con referentes de la comunidad regional Calamuchita? Para mañana, sí, en San Agustín ha sido convocado por quien preside la comunidad regional, el legislador Mauricio Jaime, en los cuales me voy a hacer presente y estimo que me va a acompañar el director general de la zona sur. Vamos a hacer las valoraciones de cómo viene desarrollándose todo el plan de seguridad para el departamento y todos los aportes que podamos ir obteniendo de los refuerzos entre ellos y nosotros. Mayor, muchísimas gracias por esta comunicación. Siempre muy atento. Por favor, no. Buen día, hasta pronto. Así comenzamos con el comisario mayor Sergio Romera, director de la departamental Calamuchita. El resumen, por supuesto, de todos los hechos acontecidos en los últimos días en toda la región de la zona, principalmente. Muchos de los robos, hurtos, ruedas de auxilios, como hacía mención, y principalmente abocados a esta tarea de la búsqueda de esta persona, la cual tuvieron un accidente en la moto de agua en el lago, entre jurisdicción Villa del Dique, Villa Romipal, que están trabajando arduamente como para justamente dar con algunas novedades en el transcurso de la mañana de hoy. Esta fue la Nota del Día.